Música Cabe sobre tu piel morena, me cerca a chorar, ante mi corazón morena, al verte bailar. Mueve en tus caderas, se llevan mis penas, mueve en tus caderas, se llevan mis penas, en tus ojos de miedo morena, yo quiero vivir. Mueve en tus caderas, se llevan mis penas, mueve en tus caderas, se llevan mis penas. Música Cabe sobre tu piel morena, me cerca a chorar, arde mi corazón morena, al verte bailar. Mueve en tus caderas, se llevan mis penas, mueve en tus caderas, se llevan mis penas. Cabe sobre tu piel morena, me cerca a chorar, arde mi corazón morena, al verte bailar. Mueve en tus caderas, se llevan mis penas, mueve en tus caderas, se llevan mis penas. Mueve en tus caderas, se llevan mis penas, mueve en tus caderas, se llevan mis penas. Mueve en tus caderas, se llevan mis penas, mueve en tus caderas, se llevan mis penas. ¡Ey! 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 ¡Ey!